Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito pues como hablamos anteriormente que ya estamos en el mes donde pues todos se preparan para la Navidad. Ya nuestra compañera decía Nora González que todos los niños también se preparan o esperan pues un regalo en esta Navidad y pues nosotros queremos decirle que usted puede también darle esa Navidad con mucha sonrisa y alegría a los niños de Pajarito Azul. Para ello pues usted tiene que sumarse a esta colecta navideña pues que está llevando a cabo pues tenemos a Claro en el caso de Carlos Dávila que él es representante de Claro en Nicaragua y Cintia Pérez Leyva y es coordinadora técnica del hogar Pajarito Azul. Pues quienes nos vienen a hablar sobre una colecta navideña que están llevando a cabo pues para llevarle esa alegría y que los niños de ese hogar pues sonrían con ese regalo pues que también tienen derecho en el fin de año y de celebrarlo por todo ese buen comportamiento también que ellos llevan en el centro. Buenos días, comentenos un poco sobre esta colecta navideña, cómo la población digamos se puede sumar para llevar a cabo esta contribución. Bueno, buenos días, para empezar te agradezco por el espacio, por supuesto que sí, Claro Nicaragua es una empresa socialmente responsable que en esta ocasión está llamando, haciendo el llamado a las y los nicaragüenses, a todos los que nos están viendo a que se puedan unir a esta colecta navideña que Claro Nicaragua de la mano con Empresas Amigas se está realizando en apoyo del hogar Pajarito Azul. Queremos que esta navidad podamos compartir un poco de felicidad a estos niños, jóvenes, adultos con discapacidad en situación de abandono y riesgo que forman parte del hogar Pajarito Azul. Es por eso que estamos acá para hacer el llamado. Nuestra colecta ha sido una campaña que inició el 21 de noviembre, culmina el 4 de diciembre que es el próximo lunes. El próximo lunes vamos a estar entregando todos los víveres que se han recolectado como empresas entre Claro y las empresas Amigas y por supuesto le hacemos la invitación a todas las personas que nos están viendo a que se unan a esta campaña. Nosotros la entregamos el lunes pero igual la invitación siempre está abierta para que puedan apoyar al hogar Pajarito Azul. Digamos en este caso ustedes llevan la colecta pero para las personas que tal vez en esa fecha específica pues no puede, tal vez tuvo un atraso, ¿pueden seguir haciéndolo, pueden seguir ese apoyo llevándolo a donde tiene que ser? Por supuesto que sí, perfectamente. Durante esta campaña siempre lo mencionábamos con Cintia que recomendábamos ir o bien al hogar Pajarito Azul que está ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera Nueva León o bien también pueden llevar el artículo a Claro Punta al Día. Perfectamente nosotros lo agilizamos para que pueda llegar al hogar para las personas que no puedan o también está la opción del depósito a través de las cuentas bancarias. Pero sí siempre están abiertos las 24cientes. Cintia, en este caso vos que sos miembro o coordinadora del hogar Pajarito Azul, vos que conoces esas necesidades, lo que los niños necesitan, ¿qué es lo que la población, digamos, en este caso puede llevar en esta colecta navideña? ¿Qué es lo que ustedes más requieren? ¿Qué es lo que necesitan específicamente? Muy buenos días y gracias por el espacio. Pero antes de responder a tu pregunta, comentar que el hogar Pajarito Azul pues cumplimos 29 años, el 17 de noviembre. Y pues ya son muchos años de estar trabajando en lo que es la protección especial a niños jóvenes y adultos con discapacidad en situación de abandono. Otros igualmente ingresan por situación de riesgo social. Entonces pues la atención es permanente durante 24 horas. Con respecto a nuestras necesidades, pueden acercarse y llevar donativos ya sea en productos de grano básico, productos de higiene personal, productos de limpieza, inclusive pamper, toalla húmeda. Porque tenemos un grupo de jóvenes que tienen parálisis cerebral severa y pues esos productos se utilizan diario. Así también ropa y zapatos usados que estén en buen estado, que les pueda servir a los muchachos. También productos para la mejora, para la preparación de la comida de ellos, como queso, pollo, carne, embutidos, huevos. Y también tenemos otras necesidades, como por ejemplo el medicamento. El medicamento que toman ellos es neurológico y pues imaginarán que tiene un alto costo. Así también como poder pagar los servicios básicos como agua y luz. Entonces también los invitamos a que nos puedan apoyar con dinero en efectivo, ya sea a través de nuestras cuentas o si no, pues directamente en el hogar, que está ubicado en el kilómetro 10.5 carretera Nueva León. ¿Hay otras opciones en el caso de ustedes con Claro que la persona puede apoyar? Por supuesto que sí. Nosotros siempre estamos haciendo la invitación, ¿verdad?, a la población y los nicaragüenses a que se unan a esta campaña y a todas las actividades que realizamos durante el año en apoyo al hogar Pajarito Azul. Nosotros durante el año realizamos dos actividades, una a mitad del año y en esta ocasión a fin de año, con el propósito de apoyar y recolectar víveres, ya sea de parte de Claro Nicaragua y empresas amigas, y por supuesto siempre le hacemos la invitación a la población en general a que se pueda unir, a que pueda realizar una campaña ya sea en el mismo barrio, en el mismo trabajo. No tenemos que hacerlo grande, también podemos hacerlo desde casa y esto es muy importante rescatarlo, porque desde casa uno va inculcando este valor de apoyar al hermano, apoyar. Y por supuesto, de qué mejor manera que en esta Navidad todos queremos compartir un poquito de felicidad. A los niños se les puede inculcar que en estas épocas también es para compartir, compartir con conciencia, y esto es muy importante destacarlo, porque a veces tenemos una cultura que no nos gusta compartir y los niños hoy en día probablemente ya ni comparten tanto. Entonces, es muy importante destacarlo y por supuesto también siempre hacer la invitación a que asistan al hogar, que puedan compartir, porque también el tiempo es un regalo valioso e importante para el hogar Pajarito Azul. Ahora, en el caso de ustedes como Pajarito Azul, digamos, cuántos integrantes tienen, con cuántos niños. Yo sé que, va a decir, también tenemos adultos, pero realmente pues ellos son unos niños, son adultos, pero vamos a ver como que son unos niños. En este caso, ustedes con cuántos tienen ahí albergados para que la población pues venga y se solidarice y sea partícipe de esta colecta navideña que ustedes están llevando a cabo junto con Claro Nicaragua. Actualmente tenemos a 75 niños jóvenes y ya la mayoría adultos, todos con discapacidad, divididos en dos sedes, tanto aquí en Managua y tenemos una sede en Ginotepe, que es una finca, ya tenemos a 15 varones y pues la atención es permanente, como te comentaba con ellos, 24 horas. Algo muy importante que comentaba Carlos, que sí sabemos que es de mucha ayuda los productos donativos en especie, pero también como Pajarito Azul trabajamos lo que es la sensibilización con las personas que nos visitan. Tenemos un programa de voluntariado que prácticamente es donar tiempo de calidad a través de diferentes actividades lúdicas y recreativas, que las personas se den el espacio y el tiempo de conocer a los muchachos, que lleguen y los conozcan, que platiquen y que al final eso es lo que te va a marcar y lo que te va a llevar en tu corazón. Ahora, en este caso, digamos, ¿cuáles son las principales discapacidades que ustedes o que ellos presentan, estos niños jóvenes y adolescentes? Los muchachos tienen múltiples discapacidades, desde síndrome de Down, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, tenemos a muchachos ciegos que tienen trastornos de lenguaje, inclusive tenemos a un grupo de jóvenes que tienen trastornos mental orgánicos. Entonces, pues, a veces hay situaciones que no son tan fáciles con el día a día, pero sé que el personal que está trabajando directamente, prácticamente que somos su familia, está de cara y está comprometido a la atención de los muchachos. Así es, por eso es importante que los nicaragüenses se sumen a esta colecta que está llevando a cabo Bucalaro, Nicaragua, en conjunto con el hogar Pajarito Azul, para llevarle de una u otra manera esos alimentos, ustedes decían alimentos, medicina, ropa, así es, recordando la fecha de cuándo a cuándo ustedes están llevando a cabo esta colecta navideña. Y por qué es importante que los nicaragüenses se sumen con estos niños, pues que de una u otra manera no tienen familia, pues ya decía ellas, solo los que los atienden en el hogar, pues son su única familia. Y por eso es importante compartir en fin de año, pues con este tipo de niños o personas o jóvenes o adolescentes que tienen, pues ya decía ellas, múltiples discapacidades. Bueno, por supuesto que sí. Tienen la alternativa de bien llegar al hogar Pajarito Azul ubicado en el kilómetro 10.5 cartera Nueva León, o bien visitar Claro Punta al Día para entregar de manera física el vívere o el artículo que quiera donar, o perfectamente lo puede hacer a través de las cuentas bancarias. Reiteramos la invitación a toda la población nicaragüense, ya sea el adulto mayor, el joven, el adolescente, la mamá, el tío, el primo, a que se sume a esta campaña. Se sume a esta campaña y nosotros entregamos el próximo lunes 4 de diciembre, culminamos Claro Nicaragua junto a Empresas Amigas esta colecta, esta campaña navideña. Pero vos también podés empezar una colecta. Entonces te hacemos la invitación a que dones con conciencia y por supuesto siempre estemos juntos esta Navidad acompañando y apoyando a Pajarito Azul. Así es, y vemos muchas familias que tal vez le compraste un juguete, le compraste una ropa al niño y después no la usa, está en buen estado, perfectamente puede, digamos, armar su paquetito y llevarla al hogar. Así es, siempre hay pues sus múltiples necesidades que tienen estos niños. Así es, como te comentaba, nosotros recepcionamos ropa usada y zapatos que estén en buen estado. Igual yo les digo a las personas de que lo que vos utilizas en tu casa, igual nosotros lo necesitamos para los muchachos, pero en más cantidad, porque te imaginarás, son 75 a los que tenemos pues que atender. Y pues la invitación abierta al público general, que se acerquen al hogar, que nos visiten, que sí, claro, nos está apoyando con esta bonita campaña que termina el lunes, pero pues el hogar está abierto a las 24 horas, siempre atendiendo a las personas que desean acercarse y visitarnos. Así es, en este caso pueden hacerlo en todos los transcurso de los días y los meses, así es, en este caso también. Por ejemplo, hay personas que les gusta tal vez apadrinar a este tipo de niños. ¿Ustedes requieren de eso? ¿Necesitan esos apadrinamientos para que pues la persona que está interesada pues ahí va a tener su opción de quién va a apadrinar? O en este caso, ¿ustedes cómo hacen esos procedimientos? Hay personas que se identifican con los muchachos y se les queda aquí en el corazoncito, entonces ellos deciden apadrinar, ya sea llegar en los días especiales como fin de año, navidad, el día de su cumpleaños, llevarle algo especial a ellos. Igual se les dice que tienen que dar una colaboración mensual de 300 Córdoba que va directamente al pago para suplir las necesidades de medicamentos de todos los muchachos. Es una colaboración, pero si él desea llevarle algo a ese niño especial, solo a él, nosotros no tenemos pues ningún problema. Igual en los días especiales como su cumpleaños, fin de año, el día del niño, el día de las personas con discapacidad, siempre pues nosotros estamos abiertos a cualquier ayuda que nos desean apoyar. Recordarle a los amigos televidentes que se van a sumar a esta campaña, ¿qué es lo que ustedes requieren en la alimentación? ¿Qué tipo de medicamentos también ustedes necesitan? Tal vez tienen algún familiar que coincide con la misma discapacidad y puede compartir también sus medicamentos. ¿Qué es lo que ustedes realmente necesitan? El medicamento que más utiliza es neurológico, pero sin embargo tenemos a jóvenes que tienen problemas de presión arterial, tienen problemas de diabetes, inclusive medicamentos comunes, ya sea para el dolor, para el estómago, para gripe, todos esos medicamentos nosotros igual los utilizamos con los muchachos. En este caso, Clara, sí, ¿pueden llevar las personas a la oficina o al hogar Pajarito Azul? Es por supuesto, reiterar la invitación y comentarles de que pueden llevar sus víveres a Claro Punta al Día o bien llevarlo al hogar Pajarito Azul, que está ubicado en el kilómetro 10.5, carretera Nueva a León. Pero también reiterar la invitación a que se unan, se unan y por supuesto donemos con conciencia en esta Navidad. Queremos regalar un poco de Navidad a el hogar Pajarito Azul. Así como lo mencionaba Cintia, hay muchísimas necesidades y todos podemos apoyar al hogar Pajarito Azul, ya sea con dinero, con algún vívere, con alguna ropa que tengamos en casa, para todas las edades. Son niños, jóvenes, adultos. Pensamos siempre en todas las edades, porque a veces en ropa pensamos inclusive, bueno, pero es que es para niños. No, también hay que pensar de que hay adultos, y esto es muy importante destacarlo. Hay ropa para adultos que a veces uno dice, ya no lo voy a ocupar, la voy a descartar, o realmente no me la pongo. Puede ser una opción para que la dones en esta Navidad para apoyar al hogar Pajarito Azul. Así que te invitamos a que te sumes a esta campaña navideña, y si no podés, si no tenés las posibilidades de donar en efectivo o de donar con algún artículo, podés hacerlo a través del tiempo. Apoyanos a través del tiempo, compartiendo con el hogar Pajarito Azul. Cintia mencionaba, hay muchas alternativas, te podés sumar a voluntariados, te podés adaptar a tu tiempo, si estás en la universidad y decís, bueno, pero es que no tengo los recursos. También perfectamente podés hacerlo, podés apoyarlo. Todo es bienvenido al hogar Pajarito Azul y es por eso que estamos haciendo esta invitación, para que vos te sumes. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación a las personas para que sean parte de esta colecta navideña en apoyo al hogar Pajarito Azul. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.